Prueba pues, y ya quedé a tiempo. Por ahorita, ya pasó la primer tanda. Falta la segunda, pero ahorita se va a sentar usted un ratito. Hoy toca el turno de que nosotros la consitamos a usted. Ya está bien. Sí, hoy sí. Ay, sí. Me van a hacer un masaje. ¿Usted se acuerda el nombre que le mencioné ahorita? No. A mí no me queda muy grande, no me moría hasta que me fue. G. Arias. Ajá. G. Arias. ¿Y se acuerda cómo se llama el canal? Toque de Esperanza. La esperanza que todas las personas de su edad están esperando que llegue a sus hogares. Ajá. Y es así como las personas que a través de este canal están haciendo llegar esa ayuda, ¿verdad? Todas las personas que lo necesitan a través del canal Toque de Esperanza. Y en esta ocasión, gracias a G. Arias. G. Arias. Es la persona que nos ha enviado aquí. Entonces, en esta ocasión vamos a dejar al compañero Mario con unas palabras. Y mucho gusto de conocerla. ¿Ya la había visto? Sí. Ajá. La gente toda de Candelaria, cipotías de conocida. ¿Verdad? Vamos a ver a Mario ahí entonces. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos aquí en la casa de Doña Rosita de vuelta. Creo que ella está contenta porque dice que estaba viendo a ver si eran mentiras. Dice. Uy, que la había pasado. Ella no perdía la esperanza. Pero ella no perdía la esperanza. Y creo que G. Arias, gracias por compartir con Doña Rosita estos alimentos que ella le manda. Estamos muy agradecidos con el canal también porque está ayudando a más personas. Y creo que Doña Rosita, desde que oyó que la tía nos perda allá, le digo yo, va a estar ahí en la puerta ahí. ¿Está haciendo? Ahí está. Y creo que está contenta y hoy venimos a entregarle unas cositas que dijo ella y nunca se los olvidó. Que eran las pardas, ¿verdad? ¿Vaya a conseguir esas pardas? Ah, las indiciones. Sí. Entonces creo que aquí les traemos. Vamos a hacer entrega ahorita de las cositas. Y mire que esas indiciones le caen bien. Le caen bien. Sí, me caen. Pero dijo G. Arias, no le lleven solo las inyecciones, muchachos. Dijo, yo le quiero mandar comidita para ella también. Y digo, eh, quiero que se esté cuidando bien en salud, digo, y también en alimentación. ¿Se dan estas las pardas? Sí. Esas son, mire, eh. ¿Cómo se siente? Yo te alito calles. En las noches que me cae esa surumbencia. Solo tiene que buscar a alguien ahí que se las venga a poner o... La propia. Ah, bueno. Y trajimos leche. Aquí viene el pan, ve que se lo había olvidado. Esa es leche de qué clase? Sula. Leche Sula. Esa se toma así nomás, ¿sí? Sí. Trajimos espaguetis. Una prima mía, una mía de la leche. Aquí está la salsa, manteca, salme, arroz. Para que le hagan las sopitas magras. Aquí viene. Este, avena, dos bolsitas. Azúcar para el cafecito. Y ahora ya tenía listo el cafecito. Ya, listo. Ya tenía puesto el hoyito. Si puse una barilla a calentar agua, pues si lo faltaba barriga, puse la barilla abajo para... Ah. Ahí te la damos. También, eh... Una litra de queso y una de... Una de queso y una de mantequilla. Ajá. Fósforo. Javón. Sí. Cuando venga, una litra de allá, tú vas a decir, mamá, como... Papel higiénico. Papel higiénico y jabón para que le lavan la ropita. Ahí usted. ¿Y este qué le está allí? Le mandaron la cantidad de mil lempiras. Y de esos mil lempiras, compramos, mire, esa provisión. Y esas inyecciones. Las pardas. Ajá. De parte de G. Arias. La indomable. Sí, así se llamaba, va. Sí se llama. Está bueno. Muchas gracias a usted. Que yo lo fui a donde andan. Así es. Trabajando porque no faltan. Sí. Sí. Los alcances. Agradecerle a G. Arias por ser realizado. Esta provisión a Doña Rosa. Ya que la vez pasada venimos a visitarla. Y creemos que ella tiene bastante necesidad. Y gracias a Dios hoy volvimos. No con los brazos así, sino con algo que le va a ayudar en estos días. Sí, porque yo pienso cuando tengo cositas de mascar, yo casi tortillas no como. Cuando caí enferma, caí el once de enero. Y me dice el nieto, abuelito usted catorce, yo estuve en la cama y como aguantaba. Me sentaba para beberme los sedimentos que me daba. Vino una hija mayor. La primera que se vino. De Cholón. Y yo le dije, no le vayas a hablar porque ella viejita pasa enferma. Ella no trabaja, la hija es lo que trabaja. Entonces, pero no. Ya cuando me dicen los muchachos, viene tía Sonia, mamá. ¿Le hablaste? No. Porque como ya tengo vi nieto, la Dorila. Sí. Y la hija de la Dorila le habló a Pona. Luego, el nombre de ella se llama Colonia. ¿Dónde le cambiaron el nombre? Porque cuando la esposa de él, de Rafaelito Maya, usted no lo conoció. No. Vivía allí donde vive don Francisco. Ah, pues los papás. Ah, pues entonces se la llevaron de criadas allá para la Esperanza. Y que ya cuando le llegaba, cuando le vamos a Pó. Va a cambiar el nombre. Y no poniéndome el nombre de ellos, que le dijo a ella. Ah, pues. Le van a poner Sonia. Sonia. Sí. Ah, ya, por todo. Yo te miento de Pola porque así es Polita el nombre de ella. Ah, pues porque es el de Bautismo que reclaman los sacerdotes. ¿Cómo se llama? Es la que voy a decir. Sí. Es el nombre tuyo. Ay, ya, que te mienten el nombre que te han puesto. Yo miento el que yo te cuento. Ay, no. Es que todo es legal. Sí, y es que como a veces así sucede, no cambian nombres. Pero en esta ocasión nosotros vamos a darle el agradecimiento a esa persona que le ha enviado esa ayudita a usted. Porque yo quedé muy admirada cuando, cuando me dicen los compañeros, no, es que dijo diarias que no le llevemos solo la medicina, sino que le llevemos cositas que ella coma también. Entonces, gracias al canal Toque de Esperanza también, que nos permite a nosotros poder estar participando en estos casos y nos gustaría que usted, doña Rosita, nos dirija con unas palabras de que se expresa usted ahí. Sí, sí. Sí, sí. Tanto allí en Aries y al canal. Sí. ¿Cómo se siente usted en recibir hoy? ¿Alegre? Esta cosita, sí. Entonces ahí la están viendo. Alegre porque esto no cualquiera lo hace. Y lo hacen, yo reconozco los partidos nacionales de 18 años, empecé a echar votos con mi abuelito, era nacional. Sí. Y yo, no, ella peleaba conmigo, diciéndome, entonces le dije yo, usted no va a ir a echar votos, me dijo, muchacho. No tengo marido que me diga que no voy a ir a echar votos. Gracias, diaria, dígale. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, señor, porque tiene la compasión de mandarme el alimento. Y los compañeros, familias aquí, vecinos, ellas están haciendo el favor para mí. Porque yo no agradezco, porque no cualquiera lo hace. Sí. Una vez le dije una vez. Y primero yo, que vamos a seguirle ayudando. Yo sé que el canal Toque de Esperanza tiene bastantes suscriptores y... Y este video suyo lo van a volver a ver. Y van a decir, vayan de vuelta a donde doña Rosita y llévenle esto. Y nosotros, a leer y contentos, vamos a venir a dejarle la... Muchas gracias. Así es. Y sí. Muchas gracias a él también, porque sin conocerme me manda un modo de que coma, beba... Diaria se llama la muchacha. Es muchacha. Es muchacha. Pues me le dan salud y que me mande una foto y para estarla mirando. Vaya, pues, ahí la vamos a decir. Ahí está escuchando Diaria, ¿verdad? Y así es, amigos, que si ustedes, ¿verdad? Ven este video, les gustó. Si quieren colaborar, pues ahí está la información en el canal. Y también les invitamos a que se suscriban y que compartan y nos regalen un me gusta. Es amario. Para seguir ayudando a más personas. Una vez... Maybe.